Hola, muy buenas a todos gente, estamos en otro episodio de XCOM 2. Dije que íbamos a hacer esta misión. Recordemos que dijo que la vigilancia era moderada cuando hicimos la de... Oh, me dan suministros. Está bien, está bien. Investiga la forja. Eso, cuando atacó al códice, dijeron, buah, es un sitio, es un lugar de vigilancia moderada. Y mirad lo que hay aquí, hay andromedones, sectoides, soldados de élite, los tempesados, hay 14 enemigos, hay un montón de cosas. Pero vigilancia moderada, ¿sabes? ¿Por qué? Porque no hay sectópodos. Yo qué sé. En fin, vamos a hacer la misión con nuestro equipo de pros, que ya podemos. A ver si con suerte no sacamos ningún herido o solo un herido o dos. Y sin problemas, vamos a entonces a dejarlo. Espérate. A esta nos deshacemos de ella, que es una puta inútil. De este nos deshacemos, que es otro puto inútil. Y aquí... Metemos a Duque. Metemos a nuestra pistolera. ¿Dónde anda? Bueno, esta también. Ah, bien, esta es la pistolera. Entonces nos falta la francotiradora. ¿A quién quitamos? A este. Y la francotiradora está... Aquí, sueño eterno. Yeah. Y este podría ser nuestro equipo. Pero no, no lo es. Nos falta... Esto. Vale, ahora sí. Dejar objetos. Dejar blindajes. Y dejar armas. Empezamos. Tú. Ponte tu traje de berserker. La tienes que liar parda. En vez de esto, el hacha. En vez de lanzacohetes. Me gusta más el arma trituradora. Y en vez de la granada, el chaleco ambiental. Sí. Y así que vas. Vale, tú. Equipamiento. Traje de ícaro. Tú tenías la lanza de plasma buena. Que se te queda más puntería. Daba puntería. Tamaño de cargador. Llevabas esto. La pistola, pues vas a llevar la pistola igual. O de corso secundario. Podríamos ponerte la garra. Para que haga críticos. No, le voy a poner la perforante. Y aquí nada. Y nada. Aquí lleva esa granada. A falta de algo mejor. Porque la que va a dar críticos va a ir para esta. Para que dé críticos de pistola y demás. En vez de llevar esto, va a llevar la pistola buena. La armadura de depredador. Podría ponerle el traje de espectro. La verdad. Porque le mejora. Básicamente. Más movilidad. Le da esquiva. Le da... Sí. Se la voy a... Uy, además me le mola un huevo. Y le ponemos la munición de garra. Y le va a venir bien eso de atravesar paredes y todo eso. A falta de una armadura mejor. Vale. Y nos queda el traje de la serpiente. Que tiene que ser para esta. Traje de víbora. ¿Es el fusil de plasma, tío? ¿No es el de Berzas? Berzas, ¿es tu fusil? Sí, estás llevando un fusil de mierda, Berzas. ¿Por qué no estás llevando el fusil que mola? Ahora sí. Habría que buscarte una armadura también, Berzas. Bien, recordemos que esta tiene más habilidad de pirateo ahora. Así que igual es interesante... No tenemos ningún pesado. Pues no, 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 tú no. Aquí hay que llevar un pesado. ¿Un granadero? ¿Era este? No. Incendiaria. Era esta. Vale. Pues dejar blindajes... Y dejar objetos. Que no sé qué le he puesto a la otra. O sea, a esta hay que ponerle la granada. Bueno, en serio hay que ponérsela a esta. Bueno, venga. No, es que no es buena idea. Porque le quita un objeto del inventario. Esta le puede poner esta mierda. Pues lo ponemos a esta. Y así sí que sí. Todo listo. Nos vamos. A guiársela. Skyranger desplegado. En posición para el despliegue. Por lo que sabemos, esta forja es un centro de producción alienígena. Y posiblemente esté relacionada con eso que encontramos en el sitio secreto. Advent y las fuerzas alienígenas no se alegrarán de vernos. Así que esperen una gran resistencia. Debemos hacer todo lo posible por descubrir qué está pasando en este lugar. Mola eso. Te dicen, una resistencia moderada y tal. Y ahora te dicen, no, antes no una gran resistencia. Vamos, esto va a estar petado de enemigos. Y tal vez, a lo mejor, podría ser que si sale un códice le haga lo de extraerlo para hacer ya la parte de Avatar. De que salga el Avatar y destruir al Avatar. Ya lo veremos, ya veremos. Porque la idea de toquetear el códice no me mola una mierda. Menas 1-5, aquí a Benjev. El polvo es un par al alcance. Vayan a investigar. Aquí fue, en la primera partida, la primera vez que me salieron los Andromedones. Ahora ya está tan vistos, la verdad. Lo bueno es que somos... Estamos ocultos, bien, bien, bien. Eso me gusta. Vamos a venir hasta aquí. No, no creo que haya nada ahí. Vamos a venir hasta aquí también. Enseguida. La otra francotiradora aquí. Es hora de correr. Una pesada. Lo podemos evacuar. Lo podemos largar. Según hemos venido. El tío este. El psíquico. Y nos queda Bersas, que se me va a quedar sin cobertura. Estoy todo por eso. Voy a ver el overwatch. Bueno, ya está. Ya se escucha por ahí los pasos del Andromedon. Me dirijo allí. Se les ve ya. Fuerzas hostiles avistadas. ¿Y qué has visto? Yo ahí no veo nada. ¿What? Vale, ahora sí. Ese códice nos concede una oportunidad perfecta para infiltrarnos en la red de Advent. Tendremos que llegar con el conector craneal para iniciar el proceso. Y no sabes lo poco que me gusta eso. Nos vamos a acercar. Voy a acercar. Y en el siguiente turno le van a llover hostias. Pero de momento no. Afirmativo. Cubriendo. Guardia. Marchando. Es que el avatar... Nos puede dar muchos problemas. Vamos a venir para aquí. ¿Les ves desde ahí? Sí. Con este venimos para aquí. Me dirijo allí. Bueno, en verdad el avatar no debería durarnos una mierda. Pero, bueno. Como ya sabemos cómo funciona esto, nos lo va a esquivar todo. Aún nos llega con el conector craneal. Los conversas va a haber que acercarse un poquito más. A ver si se acercan. Qué poco me gustan esos pasos. Están muy cerca el Andromedon de los cojones. Y voy a ponerme a pelear contra el avatar estando el Andromedon por ahí. Bueno. 91%. Joder. Pasa que estoy aún muy lejos con esta. Bueno, me da igual. Eh... No, esto es una gilipollez. Vamos. Oh, 100%. Bueno, venga. Revientale. Creo que no lo mata. Pero bueno. Y así no. Toma 12 de crítico. Vamos por culo. Tu colega. Tu amiguito. Acércate. A ver si se acerca para que Berzas llegue. Eso mola, eh. Se pone todo chulo ahí el códice. Acércate. Bien. Bien. Bercitas. A la hay un ataque de mierda. 70%. Puede fallar. ¿Ha fallado? No. Pone que falla, pero parece que no, eh. Depósito de información pequeño. Joder, qué porcentaje de mierda, eh. Al fallar no tiene efecto. Bueno, menos mal. Bueno, que salga el avatar entonces. Comandante, creo que estamos viendo algo totalmente nuevo. Una especie alienígena que hasta ahora ha evitado ser capturada u observada por fuerzas de la resistencia. Recomiendo proceder con cautela. No, lo vamos a reventar. Ahora la duda está... No, vamos a joderle el blindaje. Fuera poco. Piñaba. Antes tenían blindaje. No recuerdo que antes tuviesen blindaje. Ahora se va a... Oh, qué mal hice, coño. ¿Por qué ahora se va a teletransportar? Quería joderle un poco la cobertura, pero este cada vez que lo golpeaba se teletransportaba. ¿A dónde se va ahora? Pa' aquí un tocojón. Hasta allá ya no llega. No llega nadie, ¿no? Porras. Pues vamos a hacer guardia con todo Dios en cuanto se acerque. Bueno, hombre. Avatar y... Insectópodo. No puede haber nada mejor. Bueno, al menos le dio. Le quito cuatro. Bueno. A ese le puedo piratear, ¿eh? Que es lo que voy a hacer, obviamente. Aunque sea para desactivarlo. Activarlo. Lo malo es que todo Dios ahora va a reaccionar con ese. Blanco duro. Daños mínimos. No puede haber nada más o menos le doy. Y de eso que tiene blindaje. Hala, a ver que venga el avatar. Y desde ahí puedes hacer algo. Control mental. ¡Vale! ¡Vale! ¡Está dentro de mí! Lo malo de esto... Es que no es para... Está por aquí el bicho ese. Bueno, aquí... Aquí te quedas en cobertura. Va, venga, vente para aquí. Es que esto no... Bueno, sí, porque aún sigue podiendo usar el francotirador. No le consume un turno, una acción. Entonces no va a usar la pistola. Ey, no le veo. Porras. ¿Cómo no le ves? Mira, si estaba ahí. La madre que lo parió. Venga, está aquí. Paso ligero. No tienes el poder. No tienes el poder. Espero que le vea a la otra. Si, le ve. El tema es... Esto hace que... Este ataque no causa una acción. No cuesta una acción. ¿Hara que el otro se mueva? No, vamos a darle guay. Los tres disparos de estos. Reventado. O sea, tiene que teletransportar. En el blindaje. Más lejos todavía. Ey, ¿por qué se va para allí? Se ha ido al quinto cojón. Vamos a triturarle el blindaje y ahora lo matamos. Blanco duro. Daños mínimos. Sí, muere. No, no caía en la explosión. Mierda. No caía en quien le iba a dar la explosión. ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué hay que hacer? ¡Hala, congélate, Verzas! No hagas nada. ¿Cuántos turnos estará congelado, Verzas? Madre mía, no puedes irte más lejos, ¿eh, cabrón? Ven pa' aquí. A ver si nada, a ver si no hace nada. No va a hacer nada el avatar. Tiene, si tiene skills psíquicas y polladas, varias. Se ha curado. Es verdad que se curaban, tío. ¡Cufro, maños serios! Claro, crítico. ¡Suscríbete de mi cabeza! ¡Suscríbete de mi cabeza! ¡Suscríbete de mi cabeza! ¡Suscríbete de mi cabeza! ¡El disparo no ha dado! ¡Suscríbete de mi cabeza! 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 ¿Le dio? ¡Sí, bien, bien, bien! Ahora está en la mierda. Se tendrá que teletransportar... Y ahí le podemos dar más fácil, tal vez. Noventa y uno, sí. Entre tres y seis de daño. Debería morir. ¡Hala, va a estar al carajo! ¡Alien neutralizado! Y la otra está súper herida. ¡Ay, otra vez! Esta ya va a quedarse herida, sabe Dios cuánto tiempo. Ya voy. ¡Todo cubierto! No hay problema, jefe. Bueno, al menos nos hemos cargado al sectópodo, sin daños muy graves, solo el de este. Supongo que está bien. ¡Feliz la guardia! Ah, bien. Se le quitó rápido. Dentro de lo que cabe. Bien, vamos a venir con esta... Hasta aquí adelante. ¡Ya estoy! Ahora le cubramos con Berzas. Desde aquí tenía una posición de puta madre. El problema es... Que llegue. A ello voy. Se va a quedar aquí unos turnos. No hace falta repetirlo. Vamos a venir hasta aquí. Nos movemos aquí y curamos a la otra. ¡Vamos a ayudarlos ahora! Buah, tíos, le metí una hostia. Por encima crítico, ¿sabes? Manda huevos. Ay, ya tengo dos heridas. Aunque bueno, el otro va a ser por poco tiempo. Si solo... Si no lo hieren más. Solo le ha quitado tres de daño. No debería ser algo súper increíble. ¡Me muevo a la posición! Yo creo que no va a llegar la otra desde tan lejos, ¿eh? Pero bueno, en el momento en que vea que no llega, pues haga un teletrans... O sea, uno da mierda de volar hasta donde... Hasta donde sí llegue. Y ya está. Vamos a ir primero con este. Hasta aquí. Si, si tú lo dices... No hay nada aún. No va a llegar ni de coña hasta aquí. Ya estoy. Lo bueno es que no tenemos tiempo. ¡Venga, vamos, vamos! Tengo a la vista una posición de Advent. ¿El qué? La porra es que he hecho ahora guardia con casi todos. Me he movido con... Bueno, a ver si son capaces a matar a alguien. Ya veo que no. Eso no me gusta. Que va, no llega. Vamos a movernos hasta aquí. Lo mata, porque creo que está haciendo lo de que atraviesa el blindaje. Buah, 14. Hala, ese muerto. Alien neutralizado. Verzas. Seguiremos. ¿Dónde hay nuevo Overwatch? Les hemos hecho huir. Ah, no. Mira, el Andromedón está ahí. Ja. Te, te haré caso. Ya hemos llegado a la base. Va, es una tontería. Espero que valga la pena. Bueno, igual con esta, si lo marca, llega para darle. Lo puede marcar. Ajustando miras. Ajustando miras. Tendrán más precisión, igual es suficiente para matarlo. A ver, ataque gratis. Y falla también. Porras, con un 85%. Es que manda huevos. ¿Llegas a verlo? Va, venga, inténtalo. No es un mal porcentaje, es más de la mitad. Diez. Bien, bien, bien. Y este también tiene más de la mitad. Tomar por culo. Ese quería escaparse. Hay que tener cuidado que haya un Andromedón por ahí. Le he dado, ¿no? Bueno, este tiene lo de implacable, ahora. Necesito munición. Y para el Andromedón, creo que voy a moverme para este lado. Me mata. A ello voy. Nos ponemos aquí. Parece factible. Guardia. ¡Venga! Vamos a venir hasta aquí, porque este se pone allá en guardia solo. Afirmativo, cobre ahora. A ver si se acerca. Se acerca, que toque. Se acerca al coche. Oh, ahora dos sectoides. A ver si lo mata. ¡Setoide menos! Dios, ha quedado reventado. Ha quedado hecho papilla. Que se acerquen lo suficiente al coche, porque el coche se va a explotar. Y además le triturará blindaje. No nos vendría nada mal. Bueno, el setoide sí que se acercó al coche. A ver si le da. Joder, macho. Versas, muy mal, Versas. Y la otra tampoco. El coche ahora explota. ¡Vamos, céntrate! Ah, no. Se le ha quitado el fuego al coche. Ah, bueno. Vale, el setoide está en la mierda. Primero habrá que dispararle con la que perfora blindaje. Madre mía, 43. No tengo granada de ningún tipo. Vamos a flanquearlo, podemos. ¿Qué hay ahí? 76. Venga, tritúrale ahí. Bien. Y marcado, por supuesto. ¡Desviado! ¡Desviado! Pocas cargas. ¡Es hora de matar! Me encantaría matar al sectoide primero. A ver si le da. ¡Aquí ya tenemos de francotiradora a nuestra pistolera! ¡Bien! Busca la tontería, mataba a dos. ¡Blanco eliminado! Vamos a dejar a Berzas para el final, porque puede piratear. Buah. Venga, dale. Que lo revientas. ¡Toman el culete! Ahora podemos hacerle un ataque... Buah. Vamos a hacerle el ataque que nunca falla. Fuego de alma. Tu cuerpo se debilita. Joder, es que esto que no falla son... Entre 5 y 7 daños garantizados. Está muy bien. Lo que no me gusta es que le consuma los dos turnos. Yo creo que debería consumirle solo uno. ¿Me he impresionado? ¿No buscábamos esto? Coño, ha dejado un objeto. 86. Y Berzas... 94. Bueno, yo creo que le puedo pegar. Son unos buenos porcentajes. 9. No le voy con el otro cuerpo a cuerpo, porque no sé si este explotaba o no sé qué polladas. No me apetece que se coma más daño, así, desgratis. Fuera. Una parte que no explota. Nada, ya está. Aunque he dado otro Andromedón. Recuerdo que la otra fase... O la otra vez que hiciera esto, eran dos. Entonces, con calma, despacito y con buena letra. ¿Qué hay ahí? Vamos a ir a coger ese objeto. Bueno, vamos a recargar el arma y nos vamos a acercar ya. Que ya toca. Ya podemos seguir. Vamos a poner aquí. En marcha. Venimos hasta aquí. Yo creo que podría cargar el arma también con todos, eh. Los tengo ahí con la munición un poco jodida. Cargada y lista. Vamos a avanzar hasta aquí. ¿Está despejado? Si no recuerdo mal, había que abrir la puerta para que saliesen esos enemigos. Así que, los que había ahí dentro. Recargamos el arma. ¡Sí! ¡Sí! Y venimos para aquí. Puedo hacerlo. Vamos a hacer guardia como este. El objeto lo cogemos mismo con berzas, poniéndonos aquí. No necesito preguntar dos veces. Vamos a hacer guardia como este. ¡Suscríbete! Vale, con esta nos vamos a mover un huevo. ¡En marcha! Sí, si tú lo dices. Vamos a dejarlo eso de momento así. La francotiradora la vamos a poner aquí. ¡Allá voy! Ahí está, para aquí. ¡Ya voy! Guardia. El psíquico para aquí. ¡Yo me encargo! Guardia. Y este para aquí. ¡Bien para ir! ¡Bien para ir! ¡A ver si salen! ¡Mosible contacto hostil! ¡No! ¡A no! ¡A no! ¡Bien para ir! ¡Tan cerca, tan cerca! ¡No! A ver. Con esto vamos a venir hasta aquí y vamos a abrir la puerta. No son civiles. Son de Advent. ¡Sí! Y a juzgar por la condición del sujeto. Diría que se fabricó recientemente. No me extraña que haya tantos. ¡Abrimos la puerta! ¡Advent. ¡Trupa de advertenece! ¡Uy! ¡Toc, toc! ¡Ah, somar, cabrones! ¡No, no os vayáis! Porras. ¿A quién ves? Porras. A ver, ¿cómo nos lo... ¡Oh, puedo hacer explotar algo! ¡Qué tontería! Prefiero hacerle el ataque psíquico. A este. Bueno, de momento vamos a dejarlo así. Estamos con berzas que... Podemos... Nada. Vale, ahora sí. Vamos a usar esto. Por el tema de romper los blindajes, o sea, la cobertura del bicho y todo eso. Podemos romperle cobertura del blindaje también. Así. Así está más guapo. Hoy, ¿no les ves? En serio. Vamos a usarlo para moverte aquí arriba, por ejemplo. Desde aquí arriba seguro que sí que los ves. Sí, sí que los ves, sí. 100% bueno. Disparo triple. Y este está muerto ya. O sea, vas a ir transformado. ¡Fla, fla, fla! ¡Fla! ¡Y un cohoctil abatido! Y aún tiene otra acción. No va a ser suficiente para matarlo. 100%. No había intentado ya congelarse. Recarga esto, hostia. No recordaba yo eso. Vale, esto lo vamos a dejar congelado. Y vamos a matar a los otros dos. Espérate Es un porcentaje un poco mierder Vamos a ver si con otro puedo hacerlo mejor 38 Y quedaría el psíquico Que si me pongo aquí No, no les doy de línea recta tampoco Tendría que ponerme tal vez aquí Voy a ello Probemos ahora Ahora sí, ¿eh? Ahora sí que os doy Venga que pueden morir los dos Y si ahí pilla un enemigo por ahí por delante También lo ha de matar Es verdad que ponía que había Zems pesados No hemos encontrado ninguno Por aquí andarán, ¿eh? Vale, ese ya le queda poquísima vida Vamos a marcarlo Primero con esta Porque ya digo marcar Porque sabía que no le iba a dar Y entonces ahora La próxima vez le doy Contigo 67, no me falles Bien Pues ya está Blanco hostil abatido ¡No me fallece! ¡No me fallece! O igual sí Porque usted aún no murió ¡No me fallece! Bien, nos acercamos hasta aquí Cien por cien ¡Dios! A ese le he dado fijo Y vamos para aquí dentro Y de momento que se queda así Con este hay que recargar Y nos acercamos también Me muevo a la posición Vamos a acercarnos aquí ¿Está despejado? Recuerda... Es que no me acuerdo bien Tío, donde estaban los... ¡Sí, sé que hay zen pesados! O sea, los robots ¡Explorado! Porque me acuerdo de haberme enfrentado a ellos aquí Y además lo ponían En el rollo, así que... Vamos a venir hasta aquí No hace falta repetirlo Y voy a recargar con Berzas Otra vez esto Si ustedes lo dicen Me muevo a la posición Aún no hay nada Bueno, venimos aquí Y venimos a sacar aquí No hace falta repetirlo Si yo recuerdo que aquí había soldados zen Que había que matar ¡Ajá! ¡Me muevo! Ya voy En guardia No hay problema, jefe Podría atravesar la pared con este Igual lo hago en el próximo turno Y ahí lo... Así usamos... Usamos para algo útil su armadura ¡10-4! ¡Overwatch! ¡Fuerzas de Advent sobre el terreno! A ver si se acercan Para hacerles contraataques Ahí estamos ¡Venga, Berzas! Ahí está Te has quitado una puta mierda Pero vale Bueno, a ver si le da Y le quita el blindaje Al menos lo marca Bien El blindaje ya murió, ¿no? Como se está poniendo Sí, vale Se le ha quitado No está mal Vamos a venir aquí Allá voy Sí, sí Que hay ahí eso Que hay que coger Primero Disparo de gratis A cualquiera, la verdad A este piso Bien, crítico Nueve, ¿sabes? De un tiro de pistola Le ha quitado nueve Y ahora hace esto Que le da a los dos A ver si lo mata Bueno, han quedado los dos En la miseria Venga, espabila Espera, yo quiero hacer Lo de atravesar Con el psíquico ¡Puah! ¡Ojo! Ah, mierda No sé Pese que los nuevos Lo tendrían Vamos a hacer esto Spectro Por ahí Lo atravesamos Mola eso Y vamos a cargarnos A... A ese que me cae mal Me acaba de decir algo Y con este nos cargamos Al que queda Aquí mismo Sigue en movimiento Sigue en movimiento Bueno, me quedan muchos Con los que atacar Pero vale No me esperaba Que fallase Voy a pegarle con este Para marcarlo O si acaso Bueno, no es malo Vale Tengo uno Sí ¡Munición agotada! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Nos vamos a poner ya en la puerta Porque va a ser por aquí Por donde hay que salir Bueno, no, tengo una granada Puedo tirar la granada Para romper el escenario Así que nos vamos a poner Aquí ¿Y con quién lo recojo? Pues es una buena pregunta ¿Con quién puedo recoger al tío? ¿Con el pesado? ¿Con la pistolera? Bueno, vamos a romper el escenario Entonces Voy a tener que moverme A ello voy ¡Piñaba! ¿Qué dudas? ¿Con quién cogerlo? Con la francotiradora Diría yo que sería lo mejor Pero como ya ha hecho la acción Bueno, voy a cogerle con este ¡Enseguida! Con la pesada Vamos a salir ¡Vale, voy! ¡Enseguida! ¡Yo me encargo! Cargamos ¡Adelante! Interesante Puede atravesar paredes Con la armadura Pero en cambio se quema Voy a ello ¡Muy a la posición! ¡Muy a la posición! ¡Tengo que cobre! Bien, vamos entonces A abrir esto A coger al avatar No es posible Es como el de ¡Cuidado! ¡Preserven el espécimen a toda costa! Sí, claro No te preocupes ¿Por qué lo tiras al suelo? Que lo vas a llevar tú Menas 1-5 Joder, mira que lejos me lo ponen La cago en... ¡Vayan a la evacuación! A ver, cógelo ¡Oh, es calva! Supongo que me toca Sí, te toca llevarlo ¡Venga, vamos, vamos! Joder, no podrá ir más rápido ¡Recibido! Ah, no lo puedo usar más Esta es la pistolera Ah, con la pistolera no me interesa Usar el gancho ¡Vamos! ¡Voy! Franco, esta tiradora está aquí Pero claro, no... Ya no le queda lo de la armadura Lo de la armadura Icarus Si no, ya lo usaba Para venir por aquí arriba Para cuando nosotros aparecieran Reventarlos desde arriba ¡Vamos, vamos! ¡Oh, lo bueno es que ya va a poder usar la lanza! Vale, y queda nuestro amigo Berzas Que va a venir hasta aquí ¡Move, move, move! ¿En serio? ¿Acabas de subir para ahora a bajar? ¡Oh, no! Creo que por aquí no estamos solos Sí, acaban de llegar los colegis de Advent ¡Vamos a Overwatch! Y creo que aún hay a mayores, ¿no? Porque ha hecho ese ruido Y estos aún han caído A ver que andarse con ojo aquí ¡Vamos, vamos a ver que andarse con ojo aquí! Exacto Exacto, o sea que hay más de... Hay más de estos tres Porque antes y al hacer el ruido Bueno, a ver, a ver si le das ¡No! Negative damage Vale, este llega hasta ahí Esta puede hacer el triple disparo Tranquilamente A este O al de arriba El problema es la armadura Me jode lo de la armadura Porque le va a hacer poquito daño Bueno, venga, que lo intente ¡No me arpares! ¡Dios! ¡Toma ya! ¡Desviado! Y aún tiene otra acción Porque era un tiro de pistola, entonces Pasa que no lo va a matar Que se espere 100% este muere ¡Blanco neutralizado! ¡Oh! De 3 a 5 Y le jode blindaje ¡Ja! Voy a hacer la lanza Que le meten 3-7 Y mucho No, pero la lanza Estaría bien reservarla Para matar a ese de ahí arriba Podría ser la opción Piratearlo A ver, ¿qué porcentajes tenemos? Desconexión ¡Hala! Vale, entonces ahora sí Con este hay que ponerse en línea recta Más o menos Aquí Lo que tú digas Ahora utilizar la lanza Siónica Y Nadie está a salvo Y este está muerto ¡Pium! 7, lo mató justo Nos queda por mover estos dos Vamos a venir con esta hasta aquí ¿Está despejado? Ah, también nos queda este Vamos a venir aquí Supongo que está bien Vale, el doble disparo es una mierda 82 Ahora igual si que lo mata con la pistola Dependerá de si le hace crítico o no ¡Munición en las últimas! Hasta no puede Pero tú sí Ah, no Le queda mucha vida No, no Pensé que le quedaba menos vida Al bicho este No, no, no Nada, nada Le queda mucho Y... Pasar turno Venimos hasta aquí Hasta aquí Mejor que tenemos cobertura Ven Si, si tú lo dices Por si acaso aún quedan más enemigos Este muerto En serio no ha sido suficiente Bueno, pues le gasto El tiro que no consume turno Ni acción Vamos por culo Le quita el 1 de vida Y ahora ya podemos avanzar ¿Alguien neutralizado? Llegará con el gancho hasta aquí Si, llega Bien, bien, bien Pues que venga hasta aquí Usando el gancho Y si hay enemigos Los va a ver Es que antes salió lo de... Lo del sonido aquí Y me jodió, eh No, pero parece que no hay enemigos A la orden Vale, pues evacuamos Me pido Hasta aún no llega Venimos hasta aquí Voy a ello Vale, pues otra misión En la que me han herido A dos Uno de un crítico Y el otro un poco sin querer Pero bueno, lo que hay Lo de la explosión del otro A este, tío Me jodió, eh No me acordaba Que los ectópodos explotaban Me he comido daño de gratis Y por el resto, pues bien Este, aunque esté herido Supongo que para la siguiente misión Va a llegar Sin mucho problema Se va a recuperar Básicamente Aún tengo que establecer contacto Con el otro lado Pues aún tengo que Poner la torre de comunicaciones Para que me cueste menos datos Lo del otro lado Lo de Nuevo México Descubrir, tengo que descubrir Nuevo México Y luego ya podré hacer La misión chunga esa ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Están trayendo refuerzos! No, 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 no Nos vamos No quiero saber nada Yo me encargo Me voy Me voy Siempre lo digo Pero esto de la abstracción De hacerlo uno por uno Se hace súper tedioso Eso haré ¡Me marcho! ¡Ya voy! ¡Evacuar! ¡Repiro! Menas 1-5 Estado confirmado Paquete bajo custodia Y listo Bueno, pues misión cumplida Misión larga Sin demasiados problemas Yo creo que bien 20 enemigos Turnos empleados 20 ¡Oh! Soldados heridos 2 Más daño infligido Lina Sicario Esa es la pistolera Más disparos recibidos Sí, sí que es la pistolera Porque es la única Que recibió tiros Más distancia recorrida La comandante Mi Cha Sueño Eterno Han Que bien siendo La francotiradora Con la armadura de Icaro Más distancia recorrido 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 ¡Piri pi 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 pi! ¡A vero! Bueno, menos mal. Bueno, heridas leves. Era visto que se las iban a dar leves. Pero la otra... ¡Uff! Lluvia de balas y anda nada. Lanzar o tirar granadas o usar armas pesadas con tu primera acción no terminará tu turno. Aquí está. Esto hay que ponérselo. Y a todos los demás son casi coronel. Se les menos esta... Vale, que es la francotiradora que he metido después y el tío este. Este no puede ascender, no va a seguir más como es psíquico. Vale, tenemos el cadáver de Avatar. ...que el espécimen que hemos recuperado es crucial para los planes alienígenas. Ahora no disponemos menos para estudiarlo adecuadamente. Dentro del traje que hemos recuperado hemos hallado lo que podría ser... Le hemos quitado cinco al avance de Adven. ...y las fuerzas aparentemente ilimitadas de Adven. Cuando acabe de hacer lo del evento... ...de este tema con su equipo. Nuevo objetivo añadido. Si, cuando acabe de hacer lo de examinar al cerbero... ...comandante, el descubrimiento de este sujeto dentro de un traje similar al suyo... ...resulta intrigante, comandante. La pérdida de la instalación y el espécimen... ...podrían significar una victoria mayor de la que imaginamos. Vale, establezcamos suministros aquí... ...el propetidor. Bueno, cuando acabe esto de la autorsia del cerbero... ...pongo a construir lo otro. Es que ponía que quitaba todo lo que tenía sin investigación. Y no me apetece. Y continuar entrenamiento. ¿Qué le podemos poner ahora? Fuego de alma, devuelva a la gente sí la mitad del daño infligido en forma de salud. Joder. Está muy... muy broken. Venga. El resultado de la investigación beneficiará nuestros avances, comandante. Amplificador sí alienígena, eso es lo que quiero hacer. El resultado de esta criatura está relacionado, de algún modo... ...con su notable aptitud iónica. Al mismo nivel que las fuerzas iónicas más poderosas. Vale, pues como ahora ya solo tiene esto... Ahora ya sí que vamos... Sí, salir. Y total, lo que quedaba ahí no era nada. Y aquí estamos, traje de advent. No, aquí no está. Aquí está, amplificador. ¡Oh, mierda! Una institución dedicada en exclusiva a la interpretación y refinamiento del material genético humano a escala industrial. Los alienígenas han traspasado los límites de la ciencia conocida sin preocuparse por las consecuencias. No llega. Y nos dimos cuenta enseguida de que el ave... Bueno, acaba el repetidor este. Bien. Entonces ahora esto... Consume muy poquitos datos. 60. Bueno, es lo que hay. Investigar esto. ...con el objetivo a la extensión territorial mexicana. Intentando establecer contacto regional local. Igual que en el que encontramos al comandante. En apariencia, sí. Pero su función... Ah, comandante, excelente. Podemos empezar. No es ningún secreto que los soldados de Advent poseen características genéticas humanas y alienígenas. Un análisis preliminar me llevó a pensar que era resultado de modificaciones directas realizadas a un huésped humano preexistente, prisioneros o voluntarios forzosos. Visita tu oficina de reclutamiento de Advent. Sin embargo, la realidad es muy diferente. Los soldados de Advent del complejo que descubrimos, incluido el espécimen que tienes delante, han sido fabricados. Cada soldado posee un código genético único. Predominantemente humano, por supuesto, pero con algunos fragmentos abiertos. ¿Abiertos a qué? A cualquier tipo de ADN que Advent desee introducir. Insectoide, mutón, incluso la especie que nuestros soldados llaman Berserker. En todos los casos, el material genético humano sirve de agente aglutinante de los fragmentos. ¿Material humano? ¿Como el que encontramos en el sitio secreto? Exacto. El componente clave de su proceso de fabricación de soldados. Hemos estado luchando contra nosotros mismos. En cierto modo. Pero creo que no es tan simple. El ADN humano de este espécimen contiene una diferencia clave con todas las secuencias descodificadas en la cámara de sombras. Sensibilidad psiónica. Dada la enorme cantidad de materiales usados, no puede ser fortuito. Las pruebas son realizadas en las clínicas. Avatar. El poder potencial de un ser creado con esta plantilla es considerable. Jefe central, si no lo hubiéramos interceptado antes del fin del proceso... Lo sé, doctor. Siga con su investigación. Avísenos y descubre algo más. Bien. Pues ahora ya solo nos queda el proyecto Avatar, ¿no? A completar todos los proyectos de la sobra. Vale. Eso es porque hay que hacer primero la otra base. Espero que sus órdenes, comandante. Pues esa investigación sería prioritaria para usted, comandante. Le notificaré en cuanto tengamos un informe. Vale. Ya tiene lo de robo de alma. Bueno, pues esto de fortaleza. Yo que sé. Venga. Bien. Venga. Bien. 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 Hemos establecido contacto con las fuerzas de la resistencia local de esta región, comandante. Estamos preparados para avanzar a las coordenadas que extrajimos del Códice. Vale. Pues ya podemos ir a esta misión. Que lo que había era un portal con uno de los Cerveros. Que con suerte me dará el caparazón de Cervero para mejorarme el rollo psíquico. Esperemos que sí. Por lo demás, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Porque la siguiente misión va a ser esta. Y luego ya solo nos va a quedar a investigarlo del proyecto Avatar. O sea, lo del tío que nos queda. Y ya sé que creo que ya era la última misión. Si no recuerdo mal. Si, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado el episodio, gente. Podéis darle like si es así. Y nos vemos en el siguiente episodio de XCOM 2. Hasta luego.